Como parte de la jornada, en celebración del mes patrio, estudiantes de las diversas carreras que ofrece el Centro Tecnológico de Hotelería y Turismo, se reunieron este día para rescatar y honrar la herencia de nuestros ancestros, con el Festival del Maíz y la exhibición de platillos nicaragüenses. Más de 500 protagonistas del Centro Tecnológico de Hotelería y Turismo damos ese homenaje, brindamos ese homenaje, rescatamos esa cultura y fomentamos los valores patrios, que es lo más importante. Las siete carreras de turismo se dividieron en grupo y colocaron su stand exhibiendo sus productos. Del maíz se derivan interminables comidas y bebidas, el tamal pisque, las rosquillas, la guirila, el yoltamal. La revuelta consiste en realizar la masa a base de maíz, obviamente se enesquiza el maíz, luego eso se va a moler, y luego pues lo trajimos acá a la escuela, rallamos el queso y se integraron, se incorporaron entre sí, hicimos una sola masa, luego hicimos como una tortillita, le pusimos queso en el centro, volvimos a hacer otra tortillita y la aplastamos. De esa manera la llevamos a la plancha pues y ya pues quedó lo que tiene que ser pues la... Por otro lado, entre las bebidas figuran el atol, el pozol, el tibio y la chicha. La guirila y la cuajada, en conmemoración al Día del Maíz. ¿Preparación? Bueno, para la preparación de la guirila primeramente se tiene que moler el maíz, cuando el maíz ya está molido se le agrega leche, azúcar, sal, queso, la textura no tiene que ser ni muy espesa ni muy líquida. El maíz está presente en dos platos muy representativos de nuestra gastronomía nicaragüense, el suculento nacata mal consumido los fines de semana y el indio viejo. Con cámara de Ronald Reyes en Crónica TN8, Dalila Álvarez.